¿Te imaginas ver una de tus películas favoritas, representada por personajes reales, donde la magia de las canciones y bailes, vestuario y música sea vista y escuchada en tiempo real? Bienvenidos a la cápsula número 11. Somos los profesores de la OSINCAR, Orquesta Sinfónica Infantil de Cartagena. Saludamos a la comunidad educativa, a las familias de Cartagena y por supuesto a todos los estudiantes. Los dejo con el siguiente material audiovisual titulado El Maravilloso Arte de los Musicales. El musical es una producción en la que se integran dentro de una trama emocional canciones y bailes, acompañamientos instrumentales e interludios y a menudo también danzas y coreografía. Su estructura y estilo permite que el espectador sea capaz de seguir el espectáculo como un bodeville, que es un teatro de variedades, dando como resultado una representación más simple y fácil de entender que la prosa tradicional. Su creación se remonta al año 1826, cuando una compañía de teatro y una compañía de danza decidieron unirse para montar la ópera El Ladrón Negro. Pero no es hasta 1900 que se acuña el término comedia musical en los Estados Unidos y se establece el género tal como lo conocemos hoy en día. Tal fue el éxito de los musicales durante este periodo que se crean dos centros neurálgicos, debido a la gran demanda y espectáculos que exigía el público. Estamos hablando de Broadway en Estados Unidos y Londres, Inglaterra. En ambos casos, las carteleras y presentaciones funcionan siete días a la semana. Las temáticas que aborda este género son muy variadas, desde acontecimientos históricos, dramas, comedias, romance, hasta contextos fantásticos. La peculiaridad radica en cómo la trama es transmitida al público. Cada escena tiene una reflexión que es acompañada por una canción y coreografía. Esto permite expresar idílicamente los sentimientos de los personajes. Por este motivo, es tan fácil empatizar con la historia, ya que es el reflejo de cómo imaginamos nuestros propios sentimientos. Un musical no solo lo conforman los actores que participan sobre el escenario. Para poder dar vida a una obra, se necesita un grupo de alrededor de 60 personas, especializadas en este tipo de espectáculos. A continuación te las presentamos. La productora. Es la empresa que se encarga de realizar todas las gestiones administrativas para poder montar una obra. Esto significa adquisición de derechos de autor, logística, publicidad y realización de casting para elegir al elenco. El elenco. Lo conforman un grupo de actores profesionales que darán vida a los personajes. Generalmente, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser seleccionados, como tener estudios de canto y danza. Cuerpo de baile. No solo actores encontraremos en escena, sino también un cuerpo de bailarines profesionales especialistas en danza clásica y danza contemporánea, que serán parte de las coreografías que apoyan las escenas de cada personaje. Orquesta. Esta música está compuesta por músicos profesionales de distintos instrumentos, vientos, cuerdas, bronces y percusión, que acompañarán en cada escena al elenco y cuerpo de baile. Una característica de estos músicos es que en su mayoría son multi-instrumentistas. Esto significa que tocan más de un instrumento. Por ejemplo, el músico encargado de los instrumentos de viento debe tocar alternadamente clarinete, flauta y saxofón. O el pianista debe tocar sintetizadores y controladores electrónicos. El cuerpo técnico. Lo conforman sonidistas, tramoyas, iluminadores, vestuaristas, coreógrafos, rellicer y escenógrafos. Sin darnos cuenta, los musicales son parte de nuestras vidas. Y todo esto gracias al cine. Aunque no lo creas, muchas de las películas son adaptaciones de famosos musicales. O viceversa. Películas que han sido adaptadas para ser representadas como musicales. A continuación, te mostraremos algunos de los musicales más famosos del mundo. Los Miserables. La Novicia Rebelde. El Mago de Oz. El Hombre de la Mancha. West Side Story. Aladín. La Bella y la Bestia. El Fantasma de la Ópera. El Grinch. Matilda. El Rey León. Cats. Billy Elliot. En Chile, en el año 2020, se celebraron los 60 años del musical más famoso de nuestro país. La Pérgola de las Flores. Escrita por Isidora Aguirre, esta obra marca un antes y un después en el teatro chileno. Dando el puntapié inicial para la creación y representación de estas obras. Durante la década del 2000, nuestro país comenzó a producir una cantidad nunca antes vista de musicales de Broadway y Londres. Todo esto gracias a la construcción de teatros municipales. Este recurso interesó mucho a las productoras nacionales, quienes, con aportes estatales y privados, tomaron la titánica tarea de poner en cartelera las más famosas obras de este género. ¿Te imaginas ser parte de una producción de un famoso musical? Sería una experiencia inolvidable en nuestras vidas. Te invitamos a seguir aprendiendo y practicando tu instrumento. Bien sabes, podrías ser un reconocido músico en este género teatral. ¡Nos vemos!